Los loros son aves asombrosas conocidas por su capacidad para imitar el habla humana. En este video, descubrirás 10 aspectos fascinantes de estos animales únicos. Sigue viendo para aprender más sobre estas increíbles criaturas. 1. Habla humana. Los loros son conocidos por su capacidad para imitar y repetir sonidos, incluyendo palabras y frases humanas. Algunas especies de loros, como el loro gris africano, son especialmente talentosas en el habla. 2. Longevidad. Muchas especies de loros tienen una vida larga en comparación con otros animales domésticos. Algunos loros pueden vivir hasta 80 años o más en cautiverio con los cuidados adecuados. 3. Inteligencia. Los loros son aves extremadamente inteligentes. Son capaces de resolver problemas simples, aprender trucos y adaptarse a nuevos entornos con relativa facilidad. 4. Sociabilidad. Los loros son animales muy sociales que disfrutan de la interacción con otros loros y con los humanos. 5. Necesitan estimulación mental y social para mantenerse felices y saludables. 5. Diversidad de especies. Existen más de 350 especies de loros en todo el mundo, que varían en tamaño, coloración y comportamiento. Algunas especies son más comunes como mascotas, mientras que otras son más raras y exóticas. 6. Hábitat natural. Los loros son nativos de regiones tropicales y subtropicales de América, África, Asia y Oceanía. Se encuentran en una variedad de hábitats, incluyendo selvas, bosques, sabanas y zonas costeras. 7. Dieta variada. La dieta de los loros varía según la especie, pero generalmente incluye una combinación de semillas, frutas, verduras, insectos y néctar. Algunas especies son más especializadas y tienen requisitos dietéticos específicos. 8. Parejas de por vida. Muchas especies de loros forman vínculos de pareja duraderos y monógamos que pueden durar toda la vida. Se muestran afectuosos entre sí mediante acicalamiento mutuo y vocalizaciones. 9. Colores brillantes. Los loros son conocidos por su plumaje colorido y brillante, que les ayuda a camuflarse en su entorno natural y a atraer a posibles parejas durante la temporada de apareamiento. 10. Vocalizaciones distintivas. Además de imitar palabras y sonidos humanos, los loros tienen una amplia gama de vocalizaciones propias que utilizan para comunicarse entre sí. Estas vocalizaciones pueden variar desde llamadas de advertencia hasta expresiones de alegría y afecto. Los loros no solo son mascotas atractivas, sino también seres inteligentes y sociales con una gran diversidad de especies y comportamientos. Si te ha gustado este video, suscríbete para seguir explorando el maravilloso mundo de los loros y otros animales sorprendentes.